Aquí es donde nacen los grandes amores En mi Garibaldi rincón soñador Que toque el mariachis esos guitarrones Y entonen sus coplas con pena y dolor Hoy traje a mi chata, quiero que le canten El son de la negra con mucho calor Quiero que recuerden al gran perro infante Porque nos dio gloria, palabra de honor Tócale compadre con esa trompeta Jálale las cuerdas a ese violín Porque ahora vengo abrazando a mi prieta Que esta misma noche me dijo que sí Para la boquita y besame chula Que aquí es Garibaldi rincón soñador Tóquenme mariachis que vivan con culas Sirvan más tequila que ahora pago yo Mariachis queridos mis trasnochadores Aquí en Garibaldi viven con honor Alegran las plazas con esas canciones Que Alfredo Jiménez nos dio con amor Por eso yo quiero por muchas razones A mi Garibaldi cantar con dolor Cántenme mariachis, toquen mis canciones Viva Garibaldi rincón soñador